Un poco de mamita Claro, ese sí poco No es como Luz y él que enseguida te pone cara de orto, viste, así No me toquen que soy el rey Permiten, voy a encuestar a las chicas del pool dance que están acá, por ejemplo Porque me gustaría saber qué les gusta de... Ah, qué tal, tiene un blog, perfecto Chicas, ¿cómo les va? En un rato estamos, pero... ¿Te gusta Cristian Castro? Sí, por supuesto ¿Qué te gusta de él? ¿Cómo canta su cara, su cuerpo? El carisma que tiene El carisma, el carisma que tiene O sea, estarías con él por el carisma No, no, no Sí, bueno, otras cosas más, pero... ¡Oh, oh, oh! ¡Espérese, espérese! Plata, viaje No, no, es muy seductante Muy seductante Bien Qué lindo concepto tiene ¿Vos? ¿Te gusta o no? Sí ¿Estás bien? Sí, sí, me gusta ¿Qué te gusta? ¿Su facha, cómo canta o todo o nada? Nada Primero dijo que le gusta, ahora me dijo que nada Correcto, me quedó clarísimo ¿Vos? Eh, no, no me gusta No te olvidé de poder Bueno, bueno La verdad que no No Ni como hombre ni como canta Nada, el concepto de arte, nada Nada, bien ¿A vos? Como cantante, sí Como cantante, sí Como hombre, no No, pero ni en pedo O sea, con tres femeninas y más, tampoco No, tampoco Menos Otra mañana, nada Tampoco No es tu tipo Correcto ¿Qué me dijo, por favor? Que te cante nada más ¿Y el tuyo? No, como hombre, no No ¿Y tema? ¿Y como gremlin? Dos o tres femeninas Como artista Sí Dos o tres femeninas Preguntale si gustan de Pompín, tal vez Por ejemplo Pepe Pompín Pepe Pompín ¿Está más el símbol? Sí ¿Está más de Pepe Pompín? Bueno, bueno Miren, venga, vamos a ver Vení Venga, que quiero que vean en el monitor Me mata el trófono con el cable Me mata el trófono No, vete, vea Es de los de 78 Lo dejó David y compañía Bueno, miren la cara del seductor Miren el monitor Esa cara del seductor Mirá Esa cara De Chabón que está parado En la esquina de Palermo Hollywood Y dice Acá estoy, baby Come with me Hola, Pompín ¿Te vas a ver? Ah Estoy emocionada Estoy emocionada No, mira esto Ay, pobrecito Quiero un beso de Pompín Cara de macho, Pompín Eh, bebé Vamos a tomar algo Bebé Bebé Sí, sí Cuando quieras Cuando quieras Perfecto A la salida del programa quizás Pepe Bueno, perfecto ¿Siempre está por acá? ¿Por ahí? No, vino, vino Ah Sí, bueno Vino, vino Está bueno Vamos a invitarte más seguido Bien Cierre por favor usted, Pepe Esto, Cristian Castro ¿Es sex symbol? ¿No es sex symbol? ¿Es solo un artista? ¿Les gustan todas? ¿Cómo lo ves? Eh, la verdad no lo sé Pero me gustaría tener la billetera De Cristian Castro Y de eso hablamos Bien Adelante vos, Verónica Bueno, en el instante Cristian Castro En Buenos Aires jugó al pueblo